Sonalito Esta es una reconocida periodista que ha sido nombrada como personalidad meritoria de la cultura por difundir de manera notable nuestra identidad nacional a través de su programa Costumbres. Ella comparte el siguiente mensaje para todos los peruanos. Hola, soy Sonalito Esta y quiero invitarlos a todos los peruanos y peruanas a participar de los Censos 2017. La información que allí se recoja, de lo que uno proporciona, pues servirá de mucho para muchas cosas en realidad, para formular proyectos, para crear políticas públicas a favor de la población. Una de las cosas importantes de esos Censos 2017 es que se ha incluido una pregunta de autoidentificación en términos étnicos y eso es muy importante, así que hay que tomarlo en cuenta, hay que pensar, hay que ver nuestros orígenes y decir lo que somos. No se olviden en estos Censos 2017, pues de recibir con mucho respeto, con mucho cariño a los censistas y darles la información que le piden. Censos Nacionales 2017, cuenten conmigo.